Damas y caballeros, música maestra. ¿Por qué soy un circo entero? ¿Por qué vos estás tan triste a mi verdad? Hoy. Soy un circo, hermano mío, soy un circo. Se va a usar con la velera del león. Después los títulos de mis fracas de pajaritos, el quejote más tardito nos espera en el mundo hoy. En mi circo todo está color febril. Colgamos cuernos de la luna tu gran cor. Si un gran bolsillo de palaces al destino, no se entra que yo te pinto de aspirina en un machocón. También la ternura de esos fracasos reviven la tragedia griega de mi vida. Como un revolcón de fiel arroba sufre aquel que más amó. Y lo reviven el propio amor por el sincrito. Pese de los luces, payasos y camasos, se encienden las luces, venid por aquí. Pues ya están sentados nuestros invitados mientras van bien a los vecinos. En aquel palco con pinta fina, pero un poco presumido, y timban tus perdones. No se han formatido para solos, no es cierto. Porque perdón, pero no huyeron. Veo tu soledad en la platea. Tus culpas no han llegado a lo que no tenés. Me acaban de llenar los tablones de la popular tus buenos recuerdos y un fin en tus amores. Tal vez te dejes mejores ubicaciones para las próximas funciones. Tal vez... Soy un cienco de un gran beso que os llen. Se va a la noche con su capa de esa fe, sembrando un mágico de los locos de cariños al notar que sonreí, poco de alegría. Y al final, cuando mi círculo esté vacío, la guarda hará su viejo número sin volver. Vos te enterarás por el milagro de estar vivo, por el alma en equilibrio, sobre un milagro de cariños. De ahora que estás de esperanza, en prueba de trapezo, danza la gloria mía. Nada para mí, nada para mí. De pito y volteré, a mis hijos ya se va, con sueños de cobre, y el caldo fraternal. Adiós, adiós, amigo mío, adiós, hermano mío, adiós, Santa María, adiós, 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 adiós. Mis hijos ya se van, mis hijos ya se van, mis hijos ya se van, mis hijos ya se van.